Me preocupa el gran abandono en que está Tulsa Gutiérrez, Samuel, abandonado y destrozado. Pero me preocupa más que vayamos a caer con lo mismo de siempre. O sea, que el electorado tuxteco vuelva a elegir otra vez equivocadamente a uno de los mismos de siempre porque vamos a tener de nuevo lo mismo de siempre, sin temor de equivocarme, Samuel. Eso me preocupa y mucho. Que la sociedad tuxteca reflexione, que piense bien por quién va a votar, que piense bien qué quiere tuxta, qué quiere dejar a sus hijos y a sus nietos. Eso es muy importante porque no puedes tú votar por votar irresponsablemente. Hoy por hoy el principal problema que tenemos todos los o las y los tuxtlecos es la inseguridad brutal en que estamos viviendo. Una inseguridad brutal. Eso lo comenta toda la gente, Samuel. Toda, toda la gente. Dice el dicho que estábamos mejor cuando estábamos peor. ¿Te imaginas qué quiere decir eso? Pero ese resultado de gran abandono que nos tiene el alcalde de Tulsa en el tema de inseguridad, en el tema de empleo, de salud, de agua potable, de todo. El abandono que tenemos por parte de él. Tuxtlao está agonizando. Así, agonizando. En este momento voy a hacer un comentario, no como propuesta porque la ley electoral me lo prohíbe. Sí. Obviamente no nos han propuesto comentario como ciudadano. Como ciudadano me preocupa mucho que tenemos que reactivar la economía de Tuxtlao. No puedes partir de ningún aspecto adicional si no reactivas la economía. La economía está muy ligada con la seguridad. Si tú reactivas la economía, generas empleos, por lógica, vas a disminuir la inseguridad. Entonces, te voy a comentar rapidísimo un detalle que me platicó un amigo mío, dueña de una farmacia muy conocida. Me dice que hace poco llegó una pareja, un matrimonio, con el hijo cargado en brazos. A robar, a saltar la farmacia, ¿no? Y ahí amagaron al de la caja o de los trabajadores y es un asalto. Y los guían a la zona maternal donde venden leche y todo eso. Robaron un frasco de leche, biberón y medicina para su hijito que estaba enfermo. Ese fue el asalto, Samuel. A eso nos han anorellado ya las autoridades que no hay empleos. Entonces, la gente roba por necesidad a veces. No lo justifico. Nunca lo voy a justificar. Es un ejemplo que te digo que me comentó un amigo. Y uno dice, hijo, sí, pues sí. Hay que generar empleos. Hay que reactivar la economía. Y por ende, dar seguridad a todo esto. O sea, el poder adquisitivo de la población ha perdido mucho poder adquisitivo, demasiado. Y hoy, de verdad te digo, urge reactivar la economía. Porque no hay empleo, no hay trabajo. Las constructoras, mi ramo que me dedico, están siendo avasallados también por constructoras foráneas, que eso no debe de ser. Si aquí no hay para los sustecos, dale para los foráneos. Creo que no debe de ser así, ¿no? Ahí el poder adquisitivo se ha perdido brutalmente, Samuel. Y urge, de verdad, urge reactivar el tema económico. Yo pienso que la persona que llega a dirigir los destinos de Tuxta los próximos tres años, debe dedicarse definitivamente. Debe tener capacidad para generar economía, para generar empleos, para generar seguridad. Y todo lo demás que requiere Tuxta, que es el tema del agua, el drenaje, la luz, las calles. Todo lo que conlleva tener una buena ciudad, ¿no? Estamos abandonados, olvidados. No hay... Yo emprendí un programa de apoyo de agua en pipa, gratis, a la población. No, sigo, sigo, porque no acabamos. Es un tema muy recurrente. La gente me pide el agua cada ratito porque no les llega. Pero el recibo del servicio sí llega muy puntual. Tanto el recibo del agua como el servicio del drenaje, ¿no? Y no llega el agua. Ahí yo pienso que la autoridad municipal debe dotar del agua, ya sea en tubería, si no llega, mandarlo en pipa. Porque no se vale que te cobren el servicio y no te lo dejan. Es un robo, donde quiera que lo veas. Y como tal, debería ser denunciado, inclusive, por robo. Efectivamente. Opino que nos dieron a tores con el dedo, con el tema de la corrupción, que iba a acabar la corrupción. No se ha acabado, se ha incrementado. Estamos viendo sistemáticamente en el municipio de Tuxta Gutiérrez que hacen actos de contratación simulados, ¿no? Y el caso más reciente que todos conocemos, que todos dominamos, es el tema de los contenedores de basura que compró el municipio. Asignó directamente la compra productiva de ólea, que eso no debe de ser. Proctiva es una empresa, pues, que digo, muchas más. El municipio debió concursar la obra para asignar después la compra. En este caso, se maneja, no sé si es cierto, pero supongo que hay un contubernio ahí entre la autoridad municipal y Proctiva de ólea. Que, por cierto, Proctiva le ha hecho un grave daño a la ciudad de Tuxta Gutiérrez con la contaminación, que es un tema que trae muy bien el señor Héctor Mondesinos. Y lo ha documentado perfectamente bien. Y la autoridad municipal se hace el tío Lolo, que no le entra al toro, ¿no? Y no debe de ser porque afecta a todo el ácido a estos tecos. Ya han habido enfermedades graves que tienen que combatirse, que tienen que combatirse en cuanto a la ave ólea, ¿no? Decirle, oye, que hagan mi su trabajo. Si no, pues, cancelar su contrato y que se vaya. No queremos más daños a Tuxta, porque a donde quieras que volteas, está abandonado Tuxta. La basura, la contaminación, el daño a la salud que le ocasiona, no debe de ser, Samuel. Hay que cambiar Tuxta, pero ya agarrar el toro por los cuernos, sacudirlo y ordenarlo, ¿no? Primeramente quiero mandarle mis mejores deseos a todas las y nuestros lecos en estas épocas decembrinas, ¿no? Decirle que tengan una excelente noche buena, una feliz Navidad, un excelente año 2021, que todos queremos que sea diferente. Creo que tenemos la posibilidad el próximo año, te repito, de elegir nuevas autoridades municipales para que Tuxta realmente cambie, para que Tuxta agarre el rumbo que todos queremos. Quiero aprovechar la ocasión para mandar un saludo de verdad también a toda la gente del municipio que trabaja ahí, que elabora la gente de bien del municipio, a los policías, a las y las policías municipales, que de verdad el día 24 de diciembre ellos van a estar en las calles, mientras nosotros estaremos en la casa ahí disfrutando de la familia, ¿no? Un fuerte abrazo a todos ellos. Muchísimas gracias. A todas las y otros lecos, ¿eh? A su amigo Jorge Martínez.